Exactamente, ¿y eso no puede ser? Bien, bien el doctor Codesal en no responder. Bueno, ya terminé todo. Ya, ya, finalmente. ¡Tres minutos! Concluyendo, en el Luis de la Fuente, cuando León está muy cerca de llevarse la victoria, lamentablemente en este momento las miradas se centran en el palco de la directiva de Veracruz, cuando nuestros ojos, nuestras pupilas deben de estar ahí, en el campo, en el terreno de juego.